Visión 360 se reprisa los domingos en las mañanas a nivel nacional 10 horas 30 y también puede encontrarnos en la señal de Ecoavisa Internacional. Este equipo trabaja arduamente para lograr un periodismo riguroso y de alta calidad. ¿Quieres saber en qué nuevos temas estamos trabajando? Aquí un adelanto. Eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo, todo, todo. ¿Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas? Desapareció todo el mundo y yo creo que habrán ni un 5% estará con vida, lo que era el mero. Para cualquier persona, para un colombiano, para un ecuatoriano, para cualquier persona que viva en el mundo, podía resultar irreal, inimaginable que alguien buscara un hijo después de 25 años. La certeza de que mi hija está viva. Tengo 32 años, por favor, estoy buscando a mis familias. Mi nombre es Oscar Mauricio Perdomo Patiño, pero ese no es mi nombre real porque me lo cambiaron. Creo que soy una niña adoptada de Armero. Mi nombre es Heidi Di Bella, fui adoptada de la tragedia de Armero. Tengo 34 años, fui adoptado de Armero. Eso es el que llegaba, ese niño es mío, todo, lléveselo, lléveselo. No, tranquilo, lléveselo, lléveselo. Eso pasó porque había muchos niños y no pensaron que nosotros, que quedamos sin los niños nosotros al tiempo, íbamos a fregar. Mi esposa estaba trabajando en todo papelería. Eso quedaba ahorita, donde es la zona cero, Tarki, en Felipe Navarrete. Yo le vine a decir a mi hijo mayor que la mamá sí ha ido un viaje largo. Y si él no me diga, dime que mi mamá está muerta. Yo ahorita tengo que hacer el papel de padre y madre, buscármela por mis hijos ahorita. Hasta el 29 de septiembre nosotros tenemos registrados 93 niños en situación de orfandad. Que ya sea que hayan perdido a su padre o a su madre o a ambos. ¿Ustedes siguen buscando información con respecto a los niños huérfanos o ella es la cifra final? No, esta cifra siempre es una cifra dinámica, siempre estamos a la expectativa. Hay muchas personas que han perdido un esposo, otros una esposa. No hay mejor cosa que compartir con las personas que sienten el mismo dolor que uno. A estas familias nada de lo que tú les puedas dar van a poder recobrar lo que perdieron. Mil gracias por acompañarnos. En Visión 360 tenemos el desafío de informar sin miedos y buscar la verdad. Porque siempre habrá más historias que contar, más periodismo por hacer. Un abrazo. Seguimos adelante. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video